Ella es Claudia Citlaly Hernández, directora de la asociación BIFAC en Quintana Roo, una organización dedicada a ayudar a niñas y mujeres jóvenes que tienen embarazos en situaciones vulnerables. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es contener a la chica lo más que se pueda para que ella pueda reintegrarse a una familia o bien pueda reintegrarse a la vida social. Durante seis años, Claudia Citlaly y BIFAC han ayudado a cerca de 525 mujeres junto con sus bebés. Como misión atender y capacitar a la mujer embarazada en estado vulnerable para darle herramientas a ella y a sus hijos. Ayudar a las personas más necesitadas es una forma de retribuir lo mucho que la vida le ha dado. Por su destacada labor a favor del bienestar de mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, ella es Claudia Citlaly Hernández, ciudadana del año en Quintana Roo.